Vamos Mijin Mira ¿Qué pasó Mijin? Quieras bajar la presión, pero tiene el carácter, el tubo de la barra ¡Adiós que pinchan! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué pasó Mijin? ¿Adiós? Mijin Pobre Ay sabrón De esa verga Ay verga se choco Aquí estamos en las pistas de Miro de Sayossi, tenía ganas de correr pero... Está feita la pista, hoy me saqué la puta No viene mi compañero Mi hijo Se perdió así con su mano Sé que hasta acá es feo Y acá se pone fresco Joder puta, está hecho un lodo mijo Esa pasa es aquí Esa pasa es aquí Verga Ah está full lodo Mijo Mijo No me han hecho salto ahí huevo Si No me han hecho salto ahí huevo 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 Timo ¡Tu tapo 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 tapo! ¡Tu tapo tapo tapo! U�egre de la Sangface mira el miji me duele me duele me duele me duele me duele me duele yo pasé que no estaba hueco cabrón yo también cabrón yo me iba a la verga también